Hola amigo como estas? Bienvenido a HMX Gameplay Si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos Algo muy importante, aquí tienes mi ID Konami para que me envíes invitación de amistad y podamos jugar tuyo los fines de semana y esos videos que juegue con ustedes los publicaré ese mismo día Entonces, primer video de este canal, el tutorial de PES 2021 Comenzamos El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará Y bueno ya estamos aquí en el primer video del tutorial del PES 2021 Por default nos sale el idioma, nos identifica en que país estamos y el idioma para que nos ponga español y México Si ustedes están en Costa Rica, que se yo Entonces aquí no hay ningún pierde Y si, la verdad los tutoriales son un poco aburridos La verdad son cagados y uno no los quiere ni hacer Pero en este caso si lo tenemos que hacer ¿Por qué? Porque PES nos da recompensas de monedas MyClub 100 moneditas con las que podemos comprar un buen jugador La primera pantalla que nos sale es obviamente los partners o los equipos partners del PES 2021 Y si ustedes pueden ver, no tengo un ID Konami ¿Por qué? Bueno, al principio del video ya le mandé mi ID Konami, es el que siempre uso Pero ahorita estamos usando un nuevo, digamos, usuario Que no está registrado y entonces no hay ID Konami hasta que terminemos la configuración ¿Vale? Entonces aquí nos va a aparecer estas opciones Aquí tenemos en el lado derecho Tres rayitas, un puntito y tres rayitas ¿Ok? Donde podemos configurar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, contactos Aquí, pues nada más para que tú sepas que si tienes algún problema Quieres alguna asistencia Si tienes ningún problema aquí puedes ayudarte, ¿no? Aquí en esta parte, en la migración de datos Tú puedes, si ya tienes un usuario en otro celular jugando Tú puedes traerte todo ese avance Ya sea de un iPhone, bueno, iOS o Android Y te lo puedes hacer para acá O con tu ID Konami que es universal Para las dos plataformas, ¿no? Android y iOS En este caso, para iOS que yo tengo Aquí es un Game Center Y en Android es el Google Play, ¿no? Entonces aquí puedes exportar todo tu avance De tu ID Konami De tu equipo o de tu cuenta avanzada, ¿no? Donde ya tengas un chingo de monedas Donde ya tengas un chingo de cosas Que no quieres perder, ¿no? Y bueno, también aquí, miren Si no, aquí tenemos otras opciones Las opciones de video o de gráficos Yo recomiendo la estándar Si tienen un celular La verdad que no está tan equipado en RAM O en un buen gráfico Entonces así como está, ¿no? Porque de hecho PES te identifica Y te pone lo que realmente requiere tu celular Pero si tienes un iPhone bien chingón O algo mucho más, de más calidad Pues ponlo alto Y en los frames ponlo 60 frames, ¿ok? Entonces aquí no hay ningún pedo, ¿no? Aquí es lo que tengas como equipo Y bueno Y borrar caché Pues una pendejada Bueno, tú lo borras de tu celular Ahí tienes opciones en tu celular De que borrar caché Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí puedes vaciar todo lo que tengas ahí De problemas con tu aplicación ¿Vale? Entonces ya Creo que esta es la pantalla principal Lo que les puedo explicar Y vámonos ya una vez aquí Ok, bueno Dice aquí una nueva actualización Descargamos Siempre PES tiene actualizaciones Ya sea de eventos Ya sea de regalos, recompensas O de cosas que te dijo Que iba a actualizar En cierta fecha Tienes que actualizar Con el parche Aquí no hay pedo, ¿no? Aquí seguimos ¿Ok? En lo que configura En lo que entra Bueno, aquí Inicio con Aquilation Así como tengo una cuenta de correo Que hice Aquilation, ¿no? Aquí aceptamos el contrato Aquí no hay más Más que hacer Más que el contrato Aquí PES No te cuesta nada Obviamente tú Compras Dentro de la aplicación Eso ya con eso Pues ya PES Gana un chingo de lana Porque la verdad Venden cosas muy buenas Igual Todo tiene ningún pedo Para que tengas tu ID Konami Lo aceptas Y bueno Aquí igual Tú dale que sí Dale ok A todas esas cosas Que te salen No pasa nada ¿Sí? Y bueno Aquí está Lo primero Elegir la calidad gráfica Creo que ya lo hicimos Lo dejamos como Lo dejamos al principio Como default Pero pues no hay ningún problema Podemos entrar si queremos Si no Pues obviamente Si ya lo hicimos De adelante Yo A mí me gusta jugar mucho Con el clásico El avanzado También puedo jugar Con el avanzado Pero a mí me gusta El clásico Ahorita lo dejamos En el clásico Y sin ningún pedo Avanzamos Si ustedes lo quieren Cambiar más adelante Adelante Y aquí está El tutorial No se lo pierdan No lo dejen omitir Denle siguiente Ok Y listo Vamos a ver aquí Qué ondas Y miren Pues Eso es una mamada ¿No? Un regate Avanzar Dar un pase Pero es importante Porque si no sabes Ni madre de este juego Pues tienes que aprender algo ¿No? Pasa que avanza Aquí te dice Que tienes que avanzar ¿No? Tienes que avanzar Avanzar Y te dice Que Aquí Spring Está mal escrito Le pusieron Con Spring Sin E Bueno Listo Ahí está la pinche máquina Si ya entendiste Te dice Ya cuidaron Esta vez Ahora le vas Tu cabrón Entonces Ahora vamos nosotros A ver qué pedo ¿No? Y bueno Ahí voy Aguanta Y regatea a través De las parejas De los conos Listo Uno Dos Tres Uno Aquí vas Aquí vas Aquí vas Aquí vas Y aquí vas Sin ningún problema Listo Ya Se acabó Los regates Ya terminamos ¿Vale? Ahora Viene otra chingadera A ver Tenemos que hacer Ahora los pases Tenemos que darle Un cuidado Aquí está enseñando Y ojo con los botones Ahí dice Pase preciso Y un pase Hay mucha diferencia Entonces Ahí En este caso Si no me equivoco Voy a hacer un pase ¿No? Ahí está Pase raso Pase raso Y un pase raso ¿No? Aquí está chingón Y ahora nos toca a nosotros Nos toca a nosotros Vamos a hacerlo ¿No? Es un pase raso Luego van a aprender Conmigo también Van a ver Más tutoriales En donde Van a ver Pases De elevados Este Pases con ventaja Eh Regates Vamos a ver también Chilenas Tiros libres Tiros de esquina Un chingo de cosas Conmigo Y sin ningún problema Que esos videos Los van a tener Ustedes más adelante ¿Ok? Y bueno Ya aquí estamos En el tutorial Del disparo ¿Ok? Aquí Eh Pues tenemos que disparar La portería No hay más Cabrón Pero miren El Aquí Aquí el chiste Es El disparo ¿Cómo lo vas a hacer? Despacio Raso O alto Entre más presiones El botón de disparo Pues más potencia Tiene el disparo Pero si Si lo Pegas de más El balón Va muy hacia arriba ¿Ok? Entonces Aguas con la presión Que vas a ejercer En ese botón de disparo Aquí por ejemplo ¿Ya vieron? A la chingada ¿No? Entonces Vamos nosotros ¿No? Ahora miren Ahí voy Voy a A cagarla también Igual para que vean Que también yo también la cago ¿No? Aquí voy a marcar Tres goles Supuestamente Aquí es Papita Dirección ¿Hacia dónde? Tiras Gol ¿No? Sin pedos Ahora Otra vez Agarras desde acá Aquí Aquí ya va Voy a dejar un poquito Presionado el botón Y miren ¿Ya vieron? A la chingada Listo Otra vez De ahí Ahora sí ya más tranquilo Ah mira Le solté Y así como una finta Eso lo van a ver chicos En otro video más adelante De regates y de trucos Eso se lo voy a dar Para ustedes Aquí un balón Que a veces Bueno recibe un pase Y adelante Gol ¿Sale? Listo Ya completamos El tutorial de disparo Y también van a tener Tutoriales Bueno ya les dije De tiros libres Tiro de esquina Y todo ese pedo Lo voy a repetir Pero están muy chingones La presión Aquí la presión Mantienen ustedes El botón oprimido De presión Y el solo jugador Va a ir solito Ahí por el rival Ahora Pueden tener presión De dos jugadores También eso Se lo voy a mostrar ¿Cómo es eso? Das presión Y con la palanca Hacia abajo Haces O llamas A otro compañero Para que también Ayude a presionarte Doble Listo Bueno aquí ya voy yo Aquí Esto luego se los enseño Chicos ¿Vale? Sin ningún pedo Aquí ya estoy presionando Ya se lo quité Ah cabrón Como que comando equivocado A ver otra vez La presión Listo Ya se lo quité Ah ya sé por qué Porque no lo agarró el wey Lo tiene que tomar Lo tiene que Vaya pues lo tiene que controlar Una vez que se la quites ¿Sale? Ahí voy otra vez Y la última es Cambiando el jugador ¿Sí? Aquí vamos a cambiar También tú puedes cambiar Y también esas opciones De cambiar el jugador Ustedes las pueden hacer Ya sea automáticas O sematemáticas O que no se cambian automáticas Y bueno chicos Hasta aquí Es el primer video Lo dejamos hasta aquí Segundo video El juego de práctica Un abrazo Y suscríbanse Bye Y suscríbanse Y suscríbanse